Bueno, Gonzalo Carpinelli, te voy a pedir una palabra, escuchame bien lo que te voy a decir, una palabra por la cual vos puedas plantear o puedas decir que se merece este triunfo Jaros frente a Porteño. No te voy a decir, decime tres cosas, decime una sola y por qué. Persistencia, si tengo que tomar una palabra. ¿Por qué? Porque creo que es un grupo que durante la pandemia trabajó por Zoom, cuando el club nos habilitó la cancha, vinimos a pesar de todo lo que conlleva venir en pandemia y bueno, creo que estamos en un proyecto donde no es fácil porque somos todos jugadores que necesitamos afianzarnos, que necesitamos ser más protagonistas y bueno, creo que hoy fue con muchas bajas como la de Marco que está en Estados Unidos, Luca que está suspendido y bueno, Valentino también que es un jugador importante y bueno, creo que el junior campeón de hace dos temporadas atrás creo que supo dosificar eso, supo cubrir esos espacios y bueno, hoy nos llevamos un triunfo con mucha felicidad y afianzados para enfrentarnos al que sea en el playoff en caso de clasificar. Gracias. No, gracias a vos Raúl.